Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Twitch Club Todos bienvenidos, amigos, amigas, a una de las series del año Creo que ya he espabilado lo suficiente ¿Quieres que te preste materiales para la cartera? Me habrás visto con cara de ONG o algo Bueno, mira, si me ayudas a activar el portal para pirarme, te prestaré los materiales Hay que hacerlo con esas baldosas que ves en el suelo Y tengo aquí la libreta, con el co... ¿Con el co? ¡No, me la he dejado en casa! ¡Ah, has entrado en mi casa y tienes la libreta! Pues de puta madre, mira a ver si la resuelves Eh, no tengo la libreta, me voy Vale, tengo que ir a su casa, entiendo, ¿no? Vale, sí la tengo ¿Dónde la tengo? Que no me he enterado Que la tengo aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Vamos a poder... Si entramos en el Nether Y de repente aparezco en el Nether Alucinaría, pero en cojones Con cojones, ¿eh? Aviso Libreta de Felipe Contraseña... Buah, esto es muy Outer Wilds, ¿eh? Contraseñas de la cueva anómala Primer código Segundo código Tercer código ¿Qué significarán estos dibujos? Tal vez Felipe sepa algo Hay que empujar, ¿no? Entiendo Ah, no tengo que entrar yo Vale Vale, el primero, a ver Vale, primero hace esto Vale Esto 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 Y esto La sala ha empezado a temblar Sigue así Esto es muy Outer Wilds, ¿verdad? El segundo código es... Vale, una X Una X, ¿no? Esto 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 Y esto Espérate, que tengo que borrar Vale, ahora sí Ahora 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 Y ahora Segundo código El temblor se intensifica Este juego es una... Un abrazo al alma Te lo digo en serio, ¿eh? ¿Y el último? Vale Es una S, ¿no? Es una S O sea, que tiene que ser Aquí 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 Y aquí Ahí está ¿What? Lo has conseguido Padre a más Y eso Ha llegado el hora De mi último viaje Gracias por todo Aquí tienes unos cuantos cubos Para que Alex pueda reparar la carretera Felipe Nos vemos al otro lado A lo mejor Nos toca enfrentarnos Nos vemos 64 cubos de tierra ¿Habrá algún easter egg Y poderlas entrar al mundo? No Tiene pinta de que no Qué locura, tío La parte de Felipe Es increíble, ¿eh? Vámonos ¿Has salvado ya con Felipe? ¿Te ha dado los cubos Para reparar esta vaina? ¿Has entregado los 64 cubos de tierra? Vaya mierda Tierra Te ha dado basura Literalmente Es increíble No esperaba menos Las cosas como son Tremendo, tío Tremendo Genial Pues no he perdido más tiempo Que a Sanderson le ha dado tiempo A publicarse Otras siete novelas Mientras estaba por ahí Sanderson Es que La verdad que ese tío Escribe como un animal ¿Vale? Hostia, puta Muy fea, ¿eh? Carretera que ve Carretera que arregla Este hombre es increíble Full memes, tío Full memes Full memes, tío Yo entiendo todos los memes de Alex Porque les sigo mucho Entonces es como que Es increíble esto, tío Es increíble esto De verdad Me han dicho que si supero el gimnasio de Alex Se me prepara con una tarta Pero yo creo que lo de la tarta es mentira The cake is a lie, ¿no? ¿Y tú quién eres? Los no-hitter no nos andamos con jueguecitos Un error puede ser mortal Yo creo que va a ser un... Va a ser un Pokémon... Espadachim Me da la sensación Me da la sensación, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hola, aspirante! El líder quiere ponerte a prueba personalmente Solo tienes que cruzar esa puerta Ah, toma esto antes de irte Podría venirte bien Agua fresca Fola puso agua fresca Medicinas Mucha suerte, no-hitter ¿Cómo? ¿Cómo? Sube de nivel Vale, me estáis diciendo Que el nivel máximo Es nivel 20 ¿Qué coño hay que hacer? ¡Hostia! No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser esto, chicos O sea, no puede ser esto, chicos O sea, no me lo puedo puto creer No me lo puedo puto creer No me lo puedo puto creer Es que no me lo puedo puto creer esto, ¿eh? O sea... ¿Qué es esta salvajada, tío? ¿Qué es esta salvajada, tío? ¿Qué es esta salvajada, chicos? No tocar cuando explota Esquiva los pinchos Consigue la llave ¿Quieres rendirte o perderse por eso en el gimnasio? No ¿Vale? Hay un entrenador ahí, ¿eh? ¿Debo de pelear? Quizá Voy a pelear ¿Tienes lo que hay que tener para adentrarte en el mundo de los no golpeados? No Heater y Mappy Esto es una referencia a The Binding of Isaac Al juego, chicos, The Binding of Isaac O sea No Heater y Mappy Ni Doran Pero bueno Dejar de sacarme al puto Pokabong, coño Que me entran ganas de llorar Joder Cago en la Kona Voy a ir con Kami Que Kami tiene Terratemblor Claro Y ese tío es skin de Sekiro, ¿no? Hostia Corte Furia Hostia, nueve PS, ¿eh? Hueso Meran Venga, fuera Vale Es súper efectivo, de puta madre Golpeó dos veces Vale ¿Siguiente? Silcun Vale Vale, vale Silcun, tengo algo fuego Tengo a Magarfa Tengo a Magarfa Adelante, Magarfa Vamos con Calcinación Bien Paliza Uno Impulso de Magarfa Subió su velocidad Calcinación Y Silcun A tu casa Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Magarfa subió de nivel ¡Let's go! ¡Hala! Ha perdido la run Pero mi PB no es malo La posibilidad de lo haré mejor Mi PB es cuando Depende de lo que le hayan De los ataques que le hayan hecho ¿No? De las hits que le hayan hecho Aquí no hay nada Ah, aquí hay más Es que no sé Es que no entiendo nada Es que no entiendo nada, chicos Cánsalos y combate ¿Cómo cánsalos y combate? Me cago en mi... ¿What? Cánsalos y combate Arranca por la brecha El señor El punto final Vale, ya está ¿Qué cojones, tío? Al 10 ¿Puedo atraparlo? No creo, ¿no? ¿Puedo atraparlo? Oh, sí puedo atraparlo Pero es ilegal, ¿no? No, no es random No, no, es ilegal, es ilegal Es ilegal, es ilegal, es ilegal, es ilegal ¿Qué cojones haces, Fogalor? ¿Eres imbécil o qué te pasa? Joder, soy tontísimo Vale, vale, vale Es ilegal Pues no lo he atrapado, coño No lo he atrapado, ¿vale? No lo he atrapado Acoso, cuidado Vale, acróbata Pum Venga, para tu casa Súper efectivo Vale, ya estaría Jansito suba a nivel 17 Vendetta Jansito, Vendetta Vendetta, 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 Vendetta Golpea el doble de fuerte Si el rival se mueve antes Eh... ¿Cómo? Vendetta no es si se muere alguien Nah, no quiero Vendetta Ala, nos fuimos Vámonos Combate con todos ¡Ah! ¡Qué susto, coño! Vale, Surskid Es un puto Vendetta Vendetta de Pokémon Es increíble Pero increíble O sea, increíble Vale, súper eficaz ¿Eficaz? Había algo atrás Ven para acá ¿Por qué explota esa bomba? ¿Tengo que hacer algo con eso? ¿Tengo que empujarla O simplemente tengo que esquivarlo? ¿Te han dado un cofre para...? Para curarte ¿Cómo? ¿Cofre atrás? ¿En...? ¿What? Eso es un Voltor, eh Voy a guardar ¿Veis al cofre? No No hay cofre, eh Es un puto Voltor, chicos Vale, vamos a matar a estos Es un Voltor, chicos Es un puto Voltor Vale, Acróbata Vamos Vamos Bueno, al menos son Surskid Y no es un Pokémon bueno A lo mejor ahora Sí me dan algo, ¿no? Mandadme la llave De hecho Voltor Bomba Ah, de la polla Anda la hostia Quizá abra alguna puerta a esta llave Estoy flipando Esto es increíble este juego Uy, 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 uy Vale, a lo mejor puedo pillar la bomba, ¿no? Vale, voy a tirar bomba Vale, 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 vale Ok, cuidado porque tengo un corazón, chicos Estoy en la mierda, ¿eh? ¡Ahora! 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 Bien Bien ¿Vale? ¿Vale? Vamos, 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 vamos ¡Ahora! ¿Puedo ir para abajo? ¿O que habrá por aquí? ¿No hay nada por aquí? No ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Tengo un PS, ¿eh? Estoy a un PS, chicos Cuidado, ¿eh? Cuidado Vamos Combate obligatorio Con alguien que va Vestido de 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 ¿Quieres ver cómo te derroto Usando solo una mano? ¿Cómo? Nohiter Silvia Pero esto está guapísimo, chicos Swablu ¡Crista! ¿Qué pasa? Eh Vamos a ¿Tengo algo de tipo hielo? No tengo nada de hielo, ¿verdad? Creo que no Creo que no Acróbata Creo que acróbata es lo mejor Sí ¡Manto espejo! Uf, me la podía haber liado De una manera Increíble Esta chica se hizo la no hit Con una mano ¿Qué? ¿Es un sprite dedicado A una tía Que se hizo un no hit Con una mano? ¿En serio? ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Voyostream Se llama ¿En serio? No es por Eh Desmoralizar Es por Que no rayéis Y no os sale una run Cuando tenéis un PB bajo ¡Qué tremenda referencia! ¡Qué tremendísima referencia! Grande ¡Refuerzo! ¡Naaaaaah! ¡Naaaaaah! No hay combates dobles O no hay muchos combates dobles En este juego Así que no merece la pena No merece la pena Así que nada No, no, no Que no quiero No quiero No quiero, la verdad Chicos, que me suda la polla El Getafe y el Madrid hoy Me suda en la polla O sea, que voy a decir Me suda en la polla Que ya sé que ha ganado Ha marcado militado Y el Madrid va a ganar el Getafe fácil Que es que me da igual Si fuera Madrid-Varsa Te digo Pero Getafe, chicos Lo siento No es por deber de la Getafe Pero creo que la Getafe es mejor Me suda la polla el fútbol hoy Eh, Croconew Croconew 17 ya Puede ser algo más complicado ya, ¿eh? ¿Látigo cepa? Bueno, es súper complicado Como podéis comprobar Golpe crítico Armadura ácida Venga, Croconew Venga, Croconew, chaval Ala Hasta luego Hasta luego, Croconew Me voy Venga What a placer Me voy Chaito, chaito, chaval Ay, eso ha sido Data Eso, eso, ¿qué? Me pregunto si será posible Hacerse una No-Hit de Pokémon A lo mejor usando el movimiento Que suban la evasión Podrían ser ¿Y eso? Vale, ahí está el líder, ¿no? Ahí está el puto líder Sí ¿Vale? Está muy guapo el gimnasio, chicos Regresa a la sala del Voltor No Ya está hecho todo Vale Eh, Vial Voy a pillarme el Vial ¿Poke Vial? ¿Curo a mi equipo? Y let's go Tengo la llave Ese puto viene Esto es seguro que es Sekiro, ¿eh? Esto es el final de Sekiro, creo Vale Eh, el nivel máximo del gimnasio Es nivel 20 Con dos cojones Hay una puerta secreta Hay una puerta secreta Vale, espérate Si hay una puerta secreta Voy a intentarlo, sí, sí Un momento Puede que sí que haya una puerta secreta Vale, vale Voy a intentarlo, voy a intentarlo Sí, sí, sí Me gusta Si hay algo secreto Quiero pillarlo todo Quiero pillarlo todo ¡Noooo! ¡Joder! ¡Soy gilipollas! ¿Y aquí? ¿Ojo? ¿Qué es esto? ¡Oh! Una máquina para curar Pokémon ¡God! ¡Qué bueno, tío! Ya me puede haber dado una máquina Para curar mi vida Del fin de no faisa Que la verdad que hubiese estado Hubiera estado un poco mejor La verdad, chavales, ¿eh? Hubiera estado mucho mejor Pero bueno Me he curado dos PS Dios santo bendito Da la vuelta Mucha vuelta Bueno, al final es un secreto Que hay que ver ¿Ahora? ¡Ahora! Todo controlado Todo controlado Todo controlado Todo controlado Chicos ¿Vale? Creo que está hecho Para poder pasarme dos seguidos O sea, no lo voy a hacer Pero No lo voy a hacer Porque Porque no Pero Pero lo haría Lo haría ¿Vale? ¿Echo? Hoy no Como un puto pro Como un puto pro Nice Vale ¿Con dos cojones O no? ¿Con dos cojones O no? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Yo soy de Cami, Cami es de mí Yo soy de Cami, Cami es de mí ¿Le veis con esa puta sonrisa, esa dentadura, chicos? En el puto layout, mirad que dentadura más bonita Vamos a demostrar que somos el putísimo canal de Pokémon número uno Vamos a transmitir a la gente y a mandarle la señal de que somos el puto canal número uno No voy a perder ninguna puta vida, ninguna puta vida Vámonos para arriba